de Jay Mamón con Jorge Ría. Me estás contando esto y yo me pregunto, o sea, no es hacia vos, sino a todo eso. ¿Entró un pibe de 16 años a una fiesta? Sí. Digamos, estamos hablando de una barbaridad en ese momento, entrar a un local, no sé a qué hora era eso. Sí. Sería de noche. Sí, sí. Digo, ya, me llevaron un pibe de 16 años ahí, esa pareja. Sí. ¿Te lo digo? Sí. ¿Era normal eso? Yo te pregunto a vos. Eso hace 14 años. Primero que no eran todos chicos de 16 años. Que entre un chico que puede entrar con un documento adulterado también. Sí, sí, claro. ¿Era normal? Sí, y antes también. Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días y me puso, no puedo creer lo que te está haciendo. Cuando hablo con él por teléfono me dice, te voy a contar algo. Cuando él, antes de hacer la denuncia que hizo, me escribió por Instagram y me puso, ¿te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jay? Y no sé si le habrá dicho esto de me drogaba, me violó. No tengo idea, porque tampoco quiero mentir o decir algo que no sé. Pero sí le dijo lo de los 14 y qué sé yo y pa, pa, pa. Él le dijo, no es así Lucas lo que me estás diciendo. Lucas, ¿qué hizo? Lo bloqueó. ¿Cuándo empezaste a salir? Y, qué sé yo, a los 17, a los 18. No lo sé. Ya sé que no lo sabés, pero yo hace 14 años no lo recuerdo. Pero en definitiva, para mí el punto central, porque yo no quiero ser careta. De verdad te lo digo. Está bien. Porque hace 14 años, ser puto también era vivir en la marginalidad total. Bueno, aquí ya aparece Jay Mamón, que rebate a Lucas, que ya le discute, que ya le contesta a la denuncia original, donde ya él se para en una postura de, bueno, yo voy a dar mi versión. Y también nos llamó mucho la atención, y lo decía Adri, en comparación a lo que fue la primera aparición en redes de Jay, primero hubo un comunicado donde no se lo vio, después apareció esta imagen y ya después aparece la imagen con Rial. No es el mismo Jay. No. Pese a las 48 horas o menos. De diferencia con la nota que la que vimos, ¿ves? Por boludo, por lo que sea. Y hay otra persona. Está rearmado también un poco. Y me parece que, y esto es televisión, lo que estamos hablando, porque también la gente dice, no, porque ustedes lo cubren a Jay, porque todo se cubre. Esto también es televisión. Que vaya un entrevistador como Rial a entrevistarte a vos, que te dé el marco que te da, también me parece que le da una cuestión, una envalentona. Soy un tema importante y es un tema del medio, más allá de lo que estamos hablando, básicamente tiene que ver con abuso, con violación, con algo mucho más grave. Pero eso también a él le ha dado, me da la sensación, le ha dado como una fortaleza. Pero también tiene que ver con lo operativo Jay Mamón que hablábamos el otro día. Era primero, mostrémonos vulnerables, deprimidos, angustiados, en un pozo depresivo. Ahora, no, ahora enojados. Enojados contra esta denuncia, enojados contra esta demanda, a defenderse, como que es alguien que le está haciendo un daño. Vos decís que es todo estrategia. Mucho, exactamente. Está pensado estratégicamente de por Jay, que estos sean los pasos. Bueno, por Jay solo no. Jay solo no. No, vos fíjate que en esta parte de la nota, él lo que hace es tratar de dar a entender que Lucas venía preparando pruebas como para hacer la denuncia. Por eso le manda el mensaje al amigo diciéndole, ¿te acordás que yo salía con él a los 14? Si le hubiera contestado un sí, hubiera sido una prueba para él. Este es el punto, creo que el foco está mal. O sea, si él estuviera preparando la denuncia, no cambia si esto ocurre o no ocurre. No, la denuncia es una cosa, pero que no estuviera preparando una especie de extorsión. Eso es lo que da a entender Jay. No que está preparando una denuncia. Está preparando una extorsión y está buscando alguna voz afín para que le diga, sí, tenés razón, tenías 14.